El servicio de administración tributaria amplió sus horarios después del rezago en citas presenciales por la pandemia y por supuesto es para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y otros trámites como la inscripción al RFC o bien sacar la firma electrónica. Ahora todas las oficinas van a atender a personas morales desde este viernes y hasta el 30 de diciembre de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde, pero ojo, tiene que ser con cita previa. Y el SAT también pondrá en operación una oficina móvil en Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y en Veracruz.